Vamos a ver, como habéis visto, la idea es hablar de tendencias en Internet, más o menos centrado en temas de SEO y comunicación. Tengo bastantes temas más, lo cual es un lío, seguro. Sistemas de agregación, la muerte del SEO, esta cosa tan llamativa, la búsqueda semántica, la búsqueda predictiva, la informática vestible, bueno, quizás, demasiadas cosas quizás, pero en fin, en unos entusiasmas a veces y ahí estamos. Venga, yo voy a procurar ganar un poquito de tiempo, no correr, porque tampoco se trata de correr, pero en fin, a ver si ganamos un poquito de tiempo. Los temas que yo quiero tratar, como habéis visto, el primero son los sistemas de agregación. ¿A qué me refiero? Ahora estoy pensando en la web móvil, los temas que a mí me motivan en estos momentos son la web móvil. Estoy pensando en los sistemas que permiten agregar, sobre todo, noticias de actualidad. Sistemas de agregación que empezaron con sistemas bastante conocidos en iPad y en Android. Sistemas como, por ejemplo, estoy ahora como Pulse o Pulse, uno de los primeros, y el otro gran sistema de agregación, que era el Flipboard. Flipboard o Pulse son los dos originales. Bueno, ¿por qué los he mencionado aquí? Pues para todos aquellos que estén interesados en la web móvil, en cuestiones de la web móvil, que es la web a secas, porque cada vez más la web móvil es la web y punto, pues los sistemas de agregación creo que son un punto de referencia, marcan una tendencia, porque en estos momentos creo que es donde está la mayor explosión de creatividad. Es decir, para todos aquellos que estén en temas de diseño de interfaces de usuario, arquitectura de la información, diseño de la interacción, sistemas interactivos, sistemas de información. En estos momentos yo recomendaría fijarse en los llamados sistemas de agregación. ¿De acuerdo? Son sistemas que en este momento están dando lo mejor del panorama internacional que hay en temas de interactividad. Eso lo he puesto aquí. En temas de búsqueda y selección de la información. En temas de agregación inteligente. En el sentido de que algunos de estos sistemas de agregación, como los que mencionaré después, tienen la siguiente virtud. No se limitan a listar información que han encontrado en la web, sino que cuando comprueban que distintas informaciones están relacionadas con el mismo tema, son capaces de unirlas. De unirlas y formar una unidad más grande, en la cual en esa unidad más grande hay diversos componentes. El ejemplo más, quizás más llamativo, que alguien lo quiere conocer, es una aplicación para la web móvil de Yahoo, que ahora vamos a ver el nombre. Y por eso la mencioné. Vamos a ver algunos ejemplos a las personas que quieran ver casos especiales de sistemas de agregación donde tenemos, yo digo, donde estamos en la frontera de lo mejor de lo mejor en temas de interactividad, temas de agregación de contenido. Bueno, yo mencionaría estos cinco casos para quien los quiera ponérselos en cartera y comenzarlos a estudiar. Uno es Yahoo Serious Digest. Yahoo Serious Digest destaca por esta capacidad que tiene de reunir de manera elegante y automática, como si hubiera hecho casi un ser humano, ¿no? Un robot, piezas, distintas piezas de distinto origen y confeccionar una sola noticia. Esto es algo que a veces puede parecer preocupante, porque es parecido a algo así como si los robots ahora se dedicasen a redactar noticias. A veces esto puede asustar un poquito, pero bueno, en realidad lo que está haciendo es una labor bastante mecánica. Lo que pasa es que es muy bien hecha. Tenemos, como otros ejemplos, Circa, News 360, Cite y Humano Sin H. Bueno, son los cinco casos que yo recomendaría seguir a cualquier persona que desee saber qué se está cocinando en el terreno, dónde se está haciendo lo mejor de lo mejor, yo creo, en sistemas de agregación, sistemas de búsqueda de información, sistemas inteligentes, etcétera, etcétera. Vale, más tendencias. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque hemos dicho que hay mucho tema y muchas cosas. Estas eran algunas consecuencias que yo me gusta poner. En este momento tenemos acceso a la información realmente sin barreras. Y estos sistemas de agregación están produciendo una situación como mínimo curiosa. Como mínimo curiosa. Cada vez consumimos más información y, sin embargo, cada vez, y esto sí que es un problema real, las empresas que la producen parece que tienen menos importancia. Es lo que me refiero cuando pongo aquí evaluación de las marcas. Y evaluación de la información. Cada vez, hay tanta información que cada vez vale menos. Cada vez va a ser más difícil para las empresas de comunicación conseguir monetizar la producción de información porque cada vez va a ser más difícil que los usuarios estén de acuerdo en superar barreras de pago para acceder a la información. Esto no sé cómo se va a solucionar. Esto lo pongo como una consecuencia inevitable de lo que está pasando con los sistemas de agregación de la noticia. Es decir, que nos están dando la misma información de 20.000 fuentes distintas. Ya no sabemos de dónde vienen. Nos da igual y esto también tiene sus problemitas más bien grandes que pequeños, pero están ahí. Es algo que después sí queréis comentar. Vale. Otro tema. Le intentaré hacer un mosaico de temas y, ya he dicho antes, intentaré ser un poquito la cara. La muerte del SEO. Señores y señoras, la muerte del SEO. Esto es la posmodernidad. Creo que esta corriente la empezó Nietzsche cuando se le ocurrió decir que hablar de la muerte de Dios, de Dios ha muerto. Como se sabe, la posmodernidad consiste en esto, en decir que algo ha muerto y cuanto más inverosímil es lo que ha muerto, mejor. Bueno, si ustedes han oído hablar de esta expresión por ahí, la muerte del SEO, ¿a qué se refiere? Es una tendencia también muy importante. La muerte del SEO es que lo que ha muerto en realidad era el mal SEO. Voy a aclarar para que lo necesite, o que no me da la falta, pero por si acaso, el SEO son las siglas de Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda. Posicionamiento web también se le llama en castellano. Muy bien. ¿Qué es lo que ha muerto? Pues ha muerto el SEO tramposo, el SEO que se centraba en hacer creer a Google un sitio web que era muy importante cuando en realidad era una birria de sitios. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Es decir, el SEO que se basaba en conseguir muchos enlaces falsos de entrada para que una página sin apenas contenido pareciera que era muy importante para un tema. En realidad, como digo, dado que los enlaces eran falsos, eran enlaces fabricados falsos como ahora se hacen followers en Facebook, que son falsos, pues entonces ese SEO es el que ha muerto. Gracias a avances que han hecho los ingenieros de Google, cada vez es más difícil que un sitio web se posicione si no tiene buen contenido. Esta es la gran tendencia que hay ahora en el SEO. Es decir, ahora no se puede imaginar colocar una página bien si no tiene buen contenido. De ahí viene la idea de que el posicionamiento web ahora mismo es 80% contenido, 20% SEO. Atención, 20% para cualquier persona que conoce un poquito el mundo tan competitivo de la empresa, sabrá que 20% es lo que marca la diferencia. Es muchísimo, un 20% de diferencia gracias al SEO es muchísimo. Por tanto, el SEO va a seguir siendo muy, muy importante. Ocurre que ahora es un SEO que aporta valor. Es decir, ahora es un SEO que se sitúa por encima y a partir de un sitio que tiene un buen contenido. A partir de ahí, los profesionales del SEO tienen una cantidad enorme de posibilidades de aportar valor. Es un SEO más técnico, quizás, más centrado en cosas como la calidad del código de fuente, uso de metadatos, conocer cositas como los sitemaps, conocer cosas como los microdata, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, cada vez los profesionales del SEO están llamados a ser más importantes. Y los gestores de contenidos, etcétera. Bueno, pues, esto es un poquito lo que hemos dicho antes. O sea, que lo voy a pasar. Después ya digo que hay comentarios. Y esto es a lo que me refería. No solo el SEO no ha muerto. El SEO es imprescindible. Y, ya digo, ese 20% de diferencia entre un sitio web que tenga un buen SEO y uno que no lo tenga, pues, es la diferencia entre el éxito y destacar en relación a otras empresas o no destacar. Y es la diferencia que marca el éxito. Y esta, he puesto una lista de temas que ahora marcan la diferencia en el SEO. Pues, ya los he dicho. Fuente, taxonomía, análisis de palabras clave, temas como el prestigio del autor, el prestigio del sitio, etcétera. Vamos a ver. Muy bien. Pues, nada. Aquí una bromita. El SEO ahora, podemos decir que en vez de ser Search Engine Optimization, hay una empresa que se ha inventado el nombre. La idea de que SEO es Search Experience Optimization. Search Experience o SEX. Bueno, es una broma. Da igual. Pero ya está. Estábamos más bromitas. La búsqueda semántica. Bueno, este sería otro de los temas que forman parte de este mosaico que estamos intentando presentar. Y, para ir al grano, me refiero a lo siguiente. Ustedes seguramente saben que hace ya, quizás, diez años, un organismo muy importante, el World Wide Web Consortium, se inventó un proyecto muy llamativo llamado de la web semántica. Un proyecto que estaba dirigido a que los ordenadores interpretaran la semántica de los sitios web. Este proyecto está prácticamente arrinconado, creo yo. Seguramente, si me oyen hablar, los responsables del proyecto se caerían. Y, bien, no sé si es exagerado. Por tanto, que cueste que es una opinión. Y, en cambio, la manera que está Google implantando algo muy parecido a la web semántica es utilizando HTML5. Por tanto, un foco de atención para todos aquellos que, en esta revisión de tendencias que estamos haciendo, estén vinculados con la creación o el mantenimiento de sitios web. Por ejemplo, por favor, fíjense en las posibilidades que nos da HTML5 para introducir un tipo de metadatos, concretamente el sistema de microdata que promueve Google, un sistema de metadatos, de manera que Google o cualquier buscador puede llegar a entender muy bien la semántica de una página. Por tanto, aquí el centro sería, pensemos, en HTML5 como el gran futuro de la publicación en sitios web. Las personas que tengan responsabilidades en el mantenimiento de sitios web, que consideren el pase a HTML5, si no lo han hecho ya. Dentro de esto, que consideren la posibilidad de que sus contenidos estén marcados con el sistema microdata que utiliza HTML5, que está muy bien documentado, por ejemplo, en un sitio web de Google que se llama Esquema URG. La búsqueda predictiva, más cuestiones. Ya veo que ya saben que esto es un poquito así todo mezclado. El centro es la web móvil y el protagonista es Google Now. El sistema de Google Now que funciona en los smartphones y que en España de momento tiene 37 tipos de tarjetas y que significa lo siguiente. A medida que los usuarios nos vayamos acostumbrando a dejar al móvil que piense por nosotros, ya sé que esto suena a veces un poquito amenazador, pero en fin, no quitémosle miedos a las cosas. Bueno, pues, el uso de smartphones acompañados del software de Google, Google Now, quiere decir que Google Now y el smartphone nos irán, si queremos, si el usuario lo desea, nos irán monitorizando. Sabrá que estamos en él, sabrá que, por ejemplo, Google Now sabrá que acabamos de salir de casa y entonces nos saldrá lo que llaman una tarjeta y no esperará que busquemos qué tiempo va a hacer hoy, sino que saldrá la tarjeta diciendo, bueno, mi usuario, furanito de tal, acaba de salir de casa, querrá saber qué tiempo hace. Como nos están monitorizando Google Now y sabe que vamos a ir a coger el autobús o el transporte público, pues nos dirá, mire usted, el autobús que usted suele coger, el transporte público que usted suele coger, faltan tres minutos para que llegue la parada, o sea que no se entretenga. En fin, ahí está la cuestión, la búsqueda predictiva. Es posible que las tarjetas se refieren a cosas que Google Now nos va a ir informando sin necesidad de que nosotros busquemos. En este momento hay 37 tipos de tarjetas en España. Digo en España porque para cada país Google tiene un despliegue ligeramente o enormemente distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos puede que el tipo de tarjeta sean 50 o 60. En España, completamente, pues Google Now nos avisa sin que tengamos que buscar, sabe que estamos viajando por avión, pues nos va a dar los horarios de salida del avión, novedades de cine, si nos gusta el cine, noticias, etc. Bueno, ¿cuál es la clave aquí? Pues Google necesita saberlo todo sobre el usuario, todo el tiempo. Todo. Donde vivimos, donde trabajamos, cuando nos movemos, cuando viajamos. Muy bien. ¿Y Google cómo se supone que va a monetizar, a convertir en ingresos este tipo de búsqueda predictiva? Pues la idea seguramente es saberlo todo sobre los usuarios. Y si Google sabe todo sobre los usuarios, sabe todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, pues seguramente nos colocarán anuncios de manera mucho más cercana. Y ahí debe estar la clave. Es decir, los usuarios al final somos la mercancía. Por eso se dice que Google, la mercancía de Google es la información. Y bueno, desde un cierto punto de vista, sin ponerle dramatismo, digamos, no con tranquilidad, sin hacer dramatismo. Pero la mercancía auténtica de Google somos los usuarios. Depende nuestro tiempo de atención a los anunciantes. Y prestaremos atención a los anuncios si somos muy certeros. Lógicamente, a mí si me anuncian, pues no sé, por poner un tópico, un perfume francés, pues no le voy a hacer ni puñetero caso a ese anuncio. Pero si me anuncian un libro sobre algún semántica, pues explicaré y seguramente lo intentaré comprar. Y ese es el gran negocio de la búsqueda predictiva. Acabar saliendo todo de nosotros. Bueno, no sé si estamos... Yo diría que ya nos falta demasiado. No sé si he corrido demasiado esta vez. Vale. Gran tendencia. La informática vestible, los wearables, informática vestible, otra tendencia para ir monitorizando. Esta es la idea de esta presentación. Yo quería hacer una presentación sobre aquellos puntos que un buen profesional, un estudioso, un investigador, o eso, como he dicho antes, un profesional, aquellos puntos que un profesional, un estudioso, hará bien en ir monitorizando para estar al día en su profesión, para hacerlo cada vez mejor. Y si estamos hablando de estudiosos, pues aquellos campos donde un investigador, un estudioso, tiene oportunidades de abrir nuevos centros. La informática vestible. ¿Qué es esta tendencia? Para esta tendencia, con este nombre, no sé si todo el mundo lo identifica, ya he dicho antes que el nombre, el nombre de Angos Sajón es... variables, los vestibles, hay quien le da un nombre que a mí me resulta muy divertido, ve de la informática vestible, habla de la informática ponible, los ponibles. Bien, ¿cuál es la informática vestible? Pues uno de los dispositivos más importantes de la informática vestible, aunque no nos demos cuenta, son los smartphones. Luego hablaré de otros, ¿eh? Son los teléfonos móviles, los smartphones. ¿Por qué? Aquí me gusta hacer esta reflexión. Les llamamos teléfonos móviles, les llamamos móviles, celulares, smartphones, pero ya nadie, o creo que casi nadie, los usamos para hablar por teléfono. Entonces, si están los participantes en este webinar están de acuerdo, pero podemos decir que en realidad, no sé, si uno hace conciencia del uso que hacemos de los smartphones, podemos pensar, pero realmente lo usamos actualmente para hablar por teléfono, casi nada, casi nadie lo usa para hablar por teléfono. Tenemos WhatsApp y otras cuestiones. Y en cambio, si nos fijamos, el smartphone ahora mismo sustituye como una docena de aparatitos. La cámara de vídeo, la cámara de fotos, un kiosco, una sala de cine, un grabador de sonido, un reproductor de música, en fin, sale como una lista enorme. No es extraña el protagonismo que está teniendo el smartphone en la vida, la vida informativa de las personas. Bueno, en este caso lo menciono como un antecedente que a veces se nos olvida. Cuando hablamos de la informática vestible, yo pienso que hay que tener presente que los smartphones son el número uno de esta informática vestible. Nos llevamos encima, nos llevamos puestos y, como decimos, pues hay que darse cuenta que se están volviendo el centro de la informática. Yo creo que el nombre de smartphone es fatal, o sea, nos despista mucho. Es un smartphone actual de los que han salido el año pasado o este año, no digamos los que van a salir el año que viene, son auténticos procesadores de la información. Son pequeños portátiles que llevamos en el bolsillo. La pantalla es más pequeña que un portátil, estamos hablando de pantallas de 5 pulgadas, cuando un portátil puede tener 9 o 10 pulgadas, pero es que la densidad de píxeles es tan grande que ya podemos hacer cosas con un portátil, perdón, con un smartphone, que antes no habíamos podido hacer nada más que con un portátil. Bueno, lo dejo aquí el tema del smartphone como algo que ya no usamos para la porta electrónica. Nos tendríamos que olvidar de este nombre. Vamos a ir a otro tema. Y, bueno, pues entonces, si estamos hablando de que en realidad la gran informática ponible de momento, los whatables, los whatables de momento son los smartphones, pues lo vinculamos con los medios de comunicación y yo diría también con los sistemas de información, desde catálogos de biblioteca a lo que queramos, a bases de datos, sistema o páginas web de bibliotecas, por ejemplo, pues ya no hay que preguntarse, creo yo, aquí la sugerencia es, los responsables de sitios web no nos preguntemos si debemos tener una versión para móvil, porque debemos tenerla, hay que tenerla. Es decir, hasta hace poco uno podía encontrar por ahí consejos como compruebe usted si tiene tráfico procedente de smartphones o de tablets y si usted tiene tráfico en su sitio web procedente de smartphones o de tablets, pues considere hacer una inversión para adaptar su sitio a la web móvil. Yo creo que este consejo ya no sirve. Es decir, un sitio web que no esté adaptado a la web móvil pierde tráfico y pierde posibilidades. Por ejemplo, últimamente Google casi casi está amenazando a los responsables de sitios web y nos está diciendo que si nuestra web no está adaptada a la web móvil nos va a castigar poniéndonos en posiciones retrasadas, no nos va a permitir estar en posiciones altas. La clave aquí para quien desee trabajar por esta línea, el tema de la adaptación de los sitios web a la web móvil, sería en utilizar la recomendación general ahora mismo es utilizar lo que se llama el diseño adaptativo o el responsive design, diseño adaptativo. Diseño adaptativo es una gran tendencia gracias a la cual se puede tener un solo sitio web, un solo conjunto de URLs que se adaptan automáticamente al dispositivo. No es necesario hacer inversiones, tener la misma información en tres versiones distintas, una para PC, otra para tablet, otra para móvil. Una sola versión, un HTML5 y una hoja de estilo bien diseñada nos permite que nuestro sitio web esté adaptado de manera automática a cualquier dispositivo. Esta sería aquí la tendencia que yo quería apuntar. Vamos a que, como responsables, como siempre digo, profesionales o estudiosos de los webs, nos vamos a ir a centrarnos, a ir pensando que todo sitio ya debe ser disponible para la web móvil y el diseño adaptativo aquí es la clave. Responsive Design. La buena noticia, para quien conozca WordPress, sistemas parecidos es que por sitios como WordPress, que creo que son responsables algo así como del 20% de los sitios web del planeta, lo cual es una barbaridad, es una cantidad inmensa. WordPress es un sistema que ustedes saben gratuito. WordPress, muchos de sus temas, es decir, de los diseños que podemos empezar a publicar en un sitio web, muchos de sus temas ya son de manera nativa, que son adaptativos, que ya están preparados para la web sin hacer mayores inversiones. Esto no es un falso consuelo. Un sitio web que tenga muchos contenidos, pasarse a la versión adaptativa puede ser penoso. No estoy queriendo hacer creer a nadie que esto va a ser coser y cantar. En un sitio nuevo, sí. En un sitio nuevo ya no es problema tener un sitio nuevo que desde el principio, desde el momento cero, en un sitio que tenga muchos contenidos habría que estudiarlo. Otra cosa es que hay que hacerlo, hay que estudiarlo, empezar a afrontar el problema. Bueno, creo que ya estoy acabando, de manera que, bueno, pues, en fin, ahora pasaremos a comentar cosas y los oyentes han tenido la paciencia de escucharme y de aguantar y de esperar esta inicia un poquito accidentada. Y bueno, en la gran ola de ahora es donde hay una nueva ola que se nos aproxima, donde se mezcla la internet, perdón, donde se nos junta los ponibles, los wearables, como las cartas inteligentes, como los relojes inteligentes, como las camisetas inteligentes, y que yo lo junto, yo lo veo, que se va juntando con la llamada la internet de las cosas. En inglés, a veces se hace un juego de palabras, que en inglés la internet de las cosas se le llama the internet of things, la internet de las cosas. Hay actores que le llaman the internet of everything, la internet de todo. Es una tendencia bastante nueva. Aquí yo sé decir poquitas cosas, por no decir nada, estoy empezando, pero me ha gustado acabar con esta idea. Vamos a fijarnos en el internet de las cosas. Para decirlo rápido, el internet de las cosas significa algo así, esto también lo dijo algún investigador en broma, y va a ser real, hasta una bombilla tendrá una dirección IP. Ustedes saben que una dirección IP es la dirección que tiene un ordenador cuando está conectado a internet. Hasta las bombillas van a estar conectadas a internet. El internet de las cosas va a empezar seguramente con los derechos domésticos. Hay quienes hablan de frigoríficos o neveras, que van a ser capaces de detectar cuando se nos está acabando la leche o cuando nos estamos quedando sin fruta. Y va a la neverita, va a mandar un mensaje por internet a nuestro proveedor de alimentos diciendo, oiga, envíenme a casa mañana un kilo de naranjas, un kilo de manzanas y un litro de leche. En fin, esta es la gran tendencia que se apunta ahora. Va a ser muy interesante. Alguien decía, por ejemplo, pues vamos a salir de casa, con eso de la informática, vestida de la informática de las cosas, vamos a salir de casa. Y si va a llover, pues el paraguas que tendremos en un rinconcito, va a empezar a una dulcecita, nos va a decir, oye, que va a llover, se va a iluminar. Y cosas por el estilo. Bueno, ya he dicho el ejemplo, la nevera que va a hacer la compra por nuestra cuenta. Nos vamos, la nevera ha visto que falta algo, los coches que van a conducir solos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la metáfora es, bueno, pues el de los cuentos de hadas, el de los prospectos tienen vida, están animados, etcétera. Este es el panorama que se nos ofrece para los próximos años. ¿Por qué este panorama? ¿Nos puede arreglar la vida? Sí. ¿Nos puede hacer la vida más fácil? Claro que sí. La informática de las cosas nos puede ayudar, no digamos que no. ¿La motivación? Pues la motivación es que hay quienes ven aquí la próxima gran oleada de inversiones, la próxima gran oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio similar como cuando se vio la idea de que había que montar los ferrocarriles, por ejemplo, en una de estas épocas las que hay una movilización de inversiones descomunal, por lo cual, pues bueno, no tiene parte buena o parte no tan buena. No sé si esta era la última. Ah, bueno, ya está. No, ahora sí. Bueno, pues nada, que movemos, estamos en una época interesante. Siempre se ha dicho que estábamos a leer a la información y yo creo que era una broma comparado con lo que tenemos ahora. Todos los años que yo desde que tengo un juventud, memoria, recuerdo que se ha hablado de la era de la época. Estamos en la era de la información, estamos en la era de la información. Aquí era una broma. Ahora estamos en la era de la era de la información. Es una cosa completamente nueva. Cuatro cosas muy sueltas. Hay empresas que ya están usando robots, bueno, llamarle robots es una forma exagerada de hablar, pero le llaman así, robots, robots periodistas. Hay algunas agencias que ya han probado a enviar noticias que la redacta un software, un software que recoge información y esas fuentes la montan y las mías. Todo va a estar conectado con todo. Ya hemos dicho la nevera estará conectada con internet, es que todos nuestros móviles van a estar conectados con internet y las aplicaciones, nuestras aplicaciones, todas se conectan entre ellas, como ustedes saben. Por último, para abrir otro campo tremendo, el fenómeno de los MOOCs, los MOOCs, Massive Open Online Course, cursos abiertos masivos. En este momento hay miles de cursos gratuitos abiertos en internet, miles. Esto va a ser un cambio también en la revolución del conocimiento. En fin, tenemos una época interesante para quien quiera comenzar a explorar fronteras del conocimiento, aquí tenemos bastante. creo que estará ya la última. Bueno, perdón, perdón, aquí es. He intentado hacer una lista de fortalezas y debilidades, pero creo que las vamos a pasar rápido, porque ahora ya es inclinable. así las 11, por favor. Bueno, 11, en la hora local en Barcelona, donde estoy hablando. Bueno, una pequeña lista de cosas buenas, tareas, cosas que van a ayudar. Si quieren, desde el punto de vista de optimista, bueno, podemos tener movimientos cívicos más potentes que nunca. Y, por ejemplo, el periodismo, que a mí me preocupa mucho, el periodismo de datos, pues puede ser una gente muy importante en defensa de la democracia, en defensa de los ciudadanos. Y también hay una amenaza, claro. Voy a mencionar la última. Hay una teoría que yo no comparto, pero la menciono aquí, la menciono. Insisto que yo no estoy de acuerdo, pero la defiende gente muy solvente y hay que pesar la atención. Según la cual, Internet nos está volviendo superficiales. Yo creo que no es cierto, yo creo que nos está volviendo más sabios que nunca, pero yo quizás soy demasiado optimista. y la pongo aquí. Hay estudiosos que dicen que Internet tiene el peligro que nos vuelva superficiales. No acabo de entender muy bien por qué, pero la idea es tenerlo todo a mano, no tener que escribir, sino todo este creado. cualquier cosa buscamos y se nos presenta enseguida. No hace falta ejercer la memoria. Esa sería las teorías de estas personas que nos avisan que Internet nos puede volver más superficiales. Yo ya sé que son muy pesados, pero voy a decir que yo no estoy de acuerdo con esta teoría. Creo que ahora ya sí. Ah, no, todavía no. Perdón, perdón. Bueno, ese es el balance final. Simplemente, bueno, intentemos aprovechar las cosas buenas y escuchemos contra las malas. Bueno, no es que sea un gran no es que sea un gran contejo, pero bueno, uno hace lo que puede. Yo no sé, dejo aquí esta la positiva como la última. Yo creo que se ha sido ahí. Gracias por su atención. La voy a recuperar. Y yo a partir de ahora, no me equivoco, Paula me dijo que ahora nos podíamos tener unos minutos de chat y conmigo. No sé si te he echado la mano lo que hacemos ahora. Yo, como digo, por mí ya está la presentación que yo quería. Bueno, no sé quién ha dicho. Gracias, Neila. Neila, ese te es el que me aplaude, pues yo te aplaudo a ti, gracias. Bueno, no sé si puedo contestar con voz o tengo que escribir. Voy a ver si escribo los agregadores. Todos los que he mencionado son gratuitos. No sé, no veo dónde puedo yo. Aquí. Ah, voy a ver. No sé, no sé, no sé. No sé, No sé. Gracias. 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 ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, veo que entonces puedo contestar si hay alguna... Bueno, si veo alguna pregunta por el chat... Pues no, yo ya lo que quería comentar ya lo he presentado. Por mí, si no hay... A menos que haya alguna pregunta concreta, yo ya estoy. Ah, Isabel, dices que me ha hecho una pregunta, ¿me lo puedes poner? Sí, alguien me pregunta en el social unido... Si Google Now lo tenemos, de hecho, por defecto, todos los smartphones con Android lo tenemos. Lo único que si no activas las tarjetas, como le llama Google Now, pues las tarjetas no te monitorizan y no te dicen nada. Ah, bien. Bien, bien. Sí, Google Now es la aplicación de Google para búsqueda. Entonces, es interesante hacer pruebas. Llega un momento que te puedes aburrir de la cantidad de información predictiva que te saca Google, te va avisando. Si tienes, por ejemplo, un webable, un reloj, un smartwatch, te va saliendo por el smartwatch, por el reloj te va diciendo... Constantemente te está informando. Es solo cuestión de configurarlos. Te va a preguntar, por ejemplo, cuál es tu trabajo, dónde vives, la dirección de tu trabajo, la dirección de tu domicilio. Y a partir de ahí... Sí, claro. Sí, sí. Veo que Mónica pregunta si su móvil nuevo lo tienes o sí. Si es Android, seguro. Si es Android, seguro. Hay que descargar la aplicación de Google para búsquedas en el móvil, pero debe estar. Entonces, es cuestión de probar y activar lo que le llaman las tarjetas. Bien, veo que... Me preguntan si hay alguna perspectiva para Siri o Wolfram. Yo creo que todo está muy vinculado, ¿eh? Google no es un intento de imitar Siri, de superarlo. En el caso de los webables, Google no se activa con la voz. Dices, OK, Google se activa, como Siri. Y algunos agregadores hacen como Wolfram. O sea, unen información de distintas fuentes para dar una información coherente. Sí, sí. Va lo que el participante que menciona Siri y Wolfram. en el caso de Wolfram, Wolfram Alpha lo que intenta es concepcionar respuestas con diversas fuentes, como hace por ejemplo Yahoo News de junio, y Siri sería el equivalente a Google Now en los cifras. Gracias a vosotros y repito las gracias a todo el mundo por la paciencia y las gracias a la buenísima gestión de las personas que están en el social vídeo que lo han hecho todo súper bien. Gracias. 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 Gracias.